Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video. Nuevo video relacionado obviamente con mi país natal, Lituania, para ser exactos con el caballo lituano. Sí, los lituanos o Lituania tienen su propio caballo y ya que a mí me encantan realmente los caballos, yo no sé cabalgar ni nada, pero se me hacen unos animales hermosos, preciosos, es uno de mis animales realmente favoritos de la vida. A mi hija le encantan los caballos, anda ahora últimamente obsesionada en las últimas semanas con la caricatura Spirit. Así que dije, miren, esta idea ya la traía desde cuándo, de que lo voy a hacer, lo voy a hacer y pues luego entre que se me olvide, entre que me nacen otras ideas, dije, ya, llegó la hora de contarles un poquito sobre el caballolito, ¿no? Así que si les gustaría saber, o sea, un poquito más conocerlo, obviamente quieren saber este video. Y bueno, ya les acabo de decir el porqué de este video, cómo es que me nació la idea y en general trato de traerles videos como diferentes, de temas diferentes, digamos así, de curiosidades relacionadas con mi país natal. No todos los videos obviamente van a ser útiles en el sentido de que cuando vayan al país, o sea, a mi país, a trabajar tal vez, o a vivir, a estudiar, lo que sea, no van a necesitar esa información, pero creo que aprender cositas interesantes sobre otro país es útil en general. A mí me gusta aprender sobre, por ejemplo, México, ya llevo nueve años aquí, más de nueve años aquí, y cada día pues aprendo cosas nuevas, ¿no? Y bueno, entonces, o sea, ¿cómo es que el lituenio tiene un caballo propio, por así decirlo? Sí, lo tenemos, se llama Jamaituki en plural, Jamaituki o Jamaitukas en singular, y es, bueno, en español sería como Samojitianos, digamos así en plural, o Samojitiano en singular. Samojitia es una región de Lituania, una región etnográfica, en Lituano se llama Jamaitia. Ya hace mucho, como 3, 4 años, les subí un video justo sobre las regiones etnográficas, por si son nuevos en este canal, no han visto ese video, pues les invito a verlo, obviamente. Y son de los caballos más antiguos de Europa que viven en Lituania, y que se sabe que viven en Lituania más o menos desde el siglo, o en Europa también, desde el siglo 6, 6, 7, digamos así, y han formado parte, pues, de nuestra cultura, nuestra historia, por así decirlo. En algún momento fueron caballos de guerra, y también de trabajo, de guerras bálticas, o sea, las cruzadas bálticas, digamos así. También, como digo, la gente los usaba antes, ahora también algunos, obviamente, para el trabajo, digamos así. Así que es un caballo que realmente, pues, digamos que muy querido, por así decirlo. Y los queremos tanto que incluso son el patrimonio histórico del estado, o sea, del país, para que lo vean. Y estuve leyendo, digo, yo sabía de la existencia, digamos, del caballo, pero pues tampoco me había metido a buscar información sobre él, digamos así, sobre sus orígenes, o bueno, cosas así, digamos así. Entonces, resulta que sus orígenes son inciertos, o sea, no se sabe con exactitud. Se piensa que provienen de otros caballos que se llaman los tarpanes. Son caballos, o eran caballos salvajes euroasiáticos, este, y se supone, bueno, se piensa que llegaron a Europa, o el territorio lituano, más o menos, hace 5 mil años, con los indoeuropeos. O sea, la gente, digamos, que vivía en, hace 5 mil años, digamos así, los indoeuropeos justo trajeron a Europa diferentes, o la mayoría de los idiomas que se hablan en Europa, uno de ellos es el lituano, que es el idioma, uno de los idiomas indoeuropeos más antiguos. Así que sí, en sí, en general, el caballo es muy, muy, muy antiguo. Y pues estuve leyendo que en estos últimos 100 años, más o menos, en cuanto a su aspecto físico, al menos, no ha cambiado tanto. Pero ahorita les cuento cómo es, digamos que físicamente, y también, obviamente, les comparto unas fotitos. Y bueno, estuve leyendo aquí en mis anotaciones, tengo que, este, lamentablemente, en el siglo XIX, ya que en, este, a Lituania, y bueno, a todo mundo, digamos así, tal vez, este, empezaron a llegar caballos de otras, de otros lados, por ejemplo, caballos ingleses, árabes, los trakener, bueno, no sé si se diga así, pero así encontré que se dice en español, este, en lituano, se llama trakener, que es un caballos de Prusia oriental, y pues ellos, o sea, los caballos lituanos, por así decirlo, los yomituki, empezaron a mezclarse un poquito, digamos así, con, con esas razas. Así que sí, adquirieron en los últimos 150, al menos, años, o hace 150 años, o 200 años, sí adquirieron algunas características de aquellos caballos, digamos así, pero digo, leí que, o sea, en estos últimos 100 años, ya no han cambiado, tal vez, tanto de, o sea, en cuanto a su físico, digamos así, y justo, pues, más o menos, en el siglo XIX, empezaron a, o sea, empezó a disminuir su número, y gracias a unas personas, a unos duques lituanos, lituanos, ellos se preocuparon por esos caballos lituanos, y los duques Irenaeus Klaupas Oginskis, o bueno, el duque Irenaeus Klaupas Oginskis, junto con sus dos hijos, Mikolas y Bogdanas, se preocuparon por esos caballos, para, o sea, para que no desaparecieran, por así decirlo, y ellos popularizaron esa raza de caballos, no solamente entre los terratenientes, es decir, entre la gente rica, por así decirlo, otros, tal vez, duques, o bueno, gente con títulos, sino que también entre los campesinos, por eso digo que se ha usado también, no solamente en guerras, sino que como caballo de trabajo, y también ellos, este, organizaron exposiciones de esos caballos, y en 1881 fundaron la Asociación de Criadores de Yamaituke, que sigue existiendo hasta el, hasta el día de hoy, y bueno, hablando de sus características físicas, anoté algunas cositas aquí, este, me van a perdonar por leer, porque pues realmente, este, yo no sé mucho sobre los caballos, o sea, sé que me encantan, me gustan, se me hacen unos animales hermosos, pero bueno, estuve leyendo que son caballos con un hermoso exterior, un físico armonioso, este, son bastante, digamos que grandes, este, de, tal vez, en cuanto a su pecho o tamaño, depende del caballo, creo, porque estuve viendo fotos, y algunos son como más delgaditos, otros más robustos, por así decirlo, y, pero en cuanto a su estatura, no son tan altos, por eso algunos, este, piensan que son ponis, pero realmente son caballos, digo, no me parecen ponis, pero, pues, nos pongo que, bueno, nos pongo, hay caballos más altos, obviamente, entonces, al lado de esos caballos, no sé, árabes, obviamente se ven más bajitos, luego, su cabeza es pequeña, puntiaguda, hacia abajo, con una frente ancha y un perfil recto, las orejas son pequeñas y erguidas, el cuello es corto y, o de longitud media, ancho, musculoso, los sementales tienen una cresta grasa, luego, la espalda, normalmente es recta y ancha, las costillas bien arqueadas y largas, el lomo fuerte y ancho, las patas, o sea, las piernas, no las pezuñas, la pierna como tal, la pata, son delgadas, pero fuertes, y esto lo leí en varias, porque leí varios artículos sobre esos caballos, y la pezuña, normalmente, es pequeña, casi redonda, y en cuanto a la estatura, lo que les decía hace un par de minutos, los sementales a la cruz, normalmente miden entre un metro treinta y tres, hasta un metro cuarenta y uno, cuarenta y dos, más o menos, o sea, no llegan ni a un metro y medio, bueno, tal vez uno que otro, posiblemente sí, y las yeguas a la cruz miden entre uno treinta y uno, hasta uno treinta y seis, o sea, son más chiquitas, en cuanto a su carácter, por así decirle, y otras características, son caballos muy resistentes, por eso digo que son buenos, bueno, para la guerra, para el trabajo, digamos así, longevos, obviamente uno quiere, pues, un caballo que le dure, digamos así, ágiles, también poco exigentes con el alimento, lo que me parece, pues, un plus, digamos así, son muy obedientes, y este, y también leí por ahí en una página, este, que decía que son muy curiosos y cariñosos como los gatos, bueno, algunos gatos sí son cariñosos, como mis gatos, por ejemplo, una especialmente, entonces se me hizo muy, muy curioso, porque también ahí decía el señor, porque en esa página, o sea, un señor hablaba sobre esos caballos, que este, o sea, son curiosos, porque pues si ven una bolsa, van a meter su nariz para ver, a ver que este, que traes en tu bolsa, y así, ¿no? O sea, se me hace como que muy tierno saberlo, digamos así, y este, y que más estoy leyendo, que trotan muy bien, en cuanto a los colores, los hay, como yo digo, de mil colores, hay negros, marrón oscuro, marrón claro, blancos, grises, con manchitas, o sea, hay de todos los colores que uno, pues, quiera, digamos así, o en los que pueda pensar, tal vez, y pues, ¿cuál es el uso? O, bueno, yo entiendo que ya se refieren en ahora, digamos así, ¿cuál es el uso que se les da o se les puede dar? Pues, obviamente, pueden hacer trabajos agrícolas, también se usan para mejorar otras razas, creo que por las características que tienen, al menos algunas, la estatura, supongo que no es una de ellas, pero pues, la fuerza, la longevidad, por ejemplo, ¿no? Este, luego, la hipoterapia, que es una terapia donde se usan los caballos, también en general, en centros de rehabilitación, también en los clubes o clubs de equitación para niños, yo creo que tal vez por su estatura, por su tamaño, son tal vez mejores para los niños, este, al menos para empezar, también en bases turísticas, este, para entretenimiento, o sea, como, no sé, un paseo, tal vez, este, por el campo, yo qué sé, y también en fincas ecológicas, se usan, y resulta que de nuevo, en, hace 30 años, en 1991, el, este, los, o el número, digamos que, de esos caballos, de nuevo, empezó a disminuir, o sea, pasados los 100 o 150 años, del problema, digamos, anterior de desaparición, por así decirlo, de nuevo, tuvimos ese mismo problema, hace 30 y tantos años, de que iban a, o sea, desaparecer, por así decirlo, y, entonces, en el año 1995, la Organización de las Naciones Unidas, para la Alimentación y la Agricultura, o bueno, es la ONUAA, reconoció esta raza, como raza protegida, y la incluyó, en el Catálogo Mundial de Animales, de Agricultura, y, pues, su número empezó a aumentar, gracias a Dios, y, este, pero aún así, siguen en peligro de extinción, para que vean, que no solamente tigres, o elefantes, digamos así, sino que hay otros animales, y, o sea, estuve viendo que en esa lista, de la organización, que les acabo de mencionar, hay otros animales, de otros países, que también están en peligro, de extinción, y no necesariamente son animales salvajes, así que, pues, me alegra realmente, mucho que, este, la gente los siga cuidando, los trate, digamos que, de, pues, salvar de alguna manera, por así decirlo, para que no desaparezcan, y sigan siendo como parte, de nuestra cultura, de nuestra historia, digamos así, de nuestra simbología, y, pues, nada, hasta aquí, este video, sobre los caballos, lituanos, déjenme saber, si lo sabían, si sabían sobre la existencia, de esos caballos, o sea, si tal vez, no sé, se habían topado con esa información, buscando información sobre Lituania, o alguien les había contado sobre ellos, también, déjenme saber, si les gustan los caballos, tal vez, no sé, montar a caballo, no sé, todo lo que ustedes quieran, o si en sus países, tienen su caballo propio, digamos así, una raza propia de sus países, todo me lo pueden dejar saber, en los comentarios, y, pues, nada, si este video les gustó, les pareció interesante, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas, que estén buscando información, sobre mi país natal, Lituania, o sobre los caballos lituanos, por ejemplo, los Jami Tuki, y suscríbanse a este, a su canal, si todavía no lo hayan hecho, y nada, se me cuidan muchísimo, y, pues, nos vemos en un próximo video, vamos a ver, que otro video, que otro tema, puedo sacar, para compartir con ustedes, la próxima vez, les mando muchos besos, y nos vemos, en un próximo video, bye, 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 bye,